y que pasa gente que tal como estamos bienvenido en el canal chavales hoy les traigo un nuevo vídeo chavales les traigo la nueva skin exclusiva de playstation plus como vais a ver por pantalla aquí tenemos la nueva skin totalmente gratis chavales mira totalmente gratis nos viene con con una mochila solo viene la skin como es aquí en pantalla tenemos la skin totalmente gratis la skin exclusiva comando carbono chavales y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y activar la campanita también chavales y os recuerdo estaré ahora en directo jugando con esta skin muy exclusiva de playstation plus chavales